Bájale, 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 bájale Nos desgastamos con pastillas de jamón Dentro de las manos, cabrindamos como mejor Y nos cansamos, cantamos siempre a nueve y te agotas Amor Pero callo, escúchate en un tapo de pavo Ya no te amo, no se siciona echa el vapor Ya no he pensado, nadie se ha muerto con el frio Dio de adiós, no soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verme respirando como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire Calle en la cuenta que no fui dispensable Es por demás el intentar recuperarte Quiere que es mi sangre Para que dame No soy el aire Y bueno pues Pero a mí me gustaría volver a cantar la otra vez No sé que como no tenemos más pistas No sé, si ustedes gusten las podemos cantar y así Vamos a empezar otra vez con la de mis ojos y lloran por ti Eh, eh Eh, me la ni quiere tan Eh, me voy a invitar a mi hermano para que cante conmigo A ver, porque Vale A ver, John 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 Sigue un poquito A ver, eh Vamos a cantar conmigo Yo voy a entrar al principio Los dos, los dos A ver, enfócame, enfócame Sí, los dos, pero ahorita Tiempo, tiempo pasó Una estrella, puras Ese amor falleció Sin razón Baby, deseo volver Aquel tiempo, otra vez Que te, 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 te No sea tu pueblo Oh, 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 oh Sin tu amor Sé que vaya a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál es a mi destino Sin tu amor El mundo caiga sobre mí Vas Baby Quise volver a amarte Volver a amarte Mis ojos lloran por ti Quise volver a amarte Volver a ganarte Volver a ganarte Volver a tenerte Cerca de mí ¿Qué? Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta Y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida Te pudiste marchar Arrancaste mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi pierda Me pregunto por qué Porque tuve que enamorarme de ti Quédate como de aquí Si luego yo te perdí Yo creo que eso no es justo Entre los ojos de Dios Me di tanto amor Y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta Lo que sentía por ti Y pensarás en mí Aunque estés lejos de mí Ahora es lo que me quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón Una voz te dice De quién Será encontrar Caminando en la ciudad Alguien que me diga Dónde tú estás Baby Deseo saber Cómo es tu vida Ahora sin mí Y saber si en verdad Que el amor en ti Existe Créeme pues mi alma Que habla y no te miente Mis ojos se acostumbraron Para ti son la mentirión Llora porque tu presencia Se disolvió Del odio y el rencor Y la desesperación Daría yo mi vida Para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos Que me hicieron tan feliz Que se vuelve Nada más te vuelve Nada más te vuelve En el de cerca de mí ¿Qué? Yo puedo pagar por ti Existe ¡Avó! 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 ¡Avó!